buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es lunes 11 de abril del 2022 y bueno si es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito muy cordialmente a suscribirte a mi canal estaba abriendo mi canal mis clases salen en vivo son transmisiones en vivo cómo estás barrios atelier cómo te va buenas tardes señora mar y buenas tardes para ti también familia roja grillo cómo estás gabriela aroma a café o mire déjenme decirles que el fin de semana que estuve trabajando en el camino de mesa o sea con estas telas tuve que hacerme dos veces café en la tarde qué les parece lo que es la psiqui verdad la influencia lo que es ver como uno come por los ojos o sea de verdad increíble como están buenas tardes señora mari me dice norma lópez rosana trobato hola mari buenas tardes y norma me está verificando que se ve y se escucha bien si es la primera vez que tienes contacto conmigo o con mi canal y te llama la atención quieres aprender o lo haces o quieres simplemente distraerte inclusive un rato para no ver noticias este mi canal está a la orden me especializo o el 99 por ciento de lo que produzco en mi canal es pacho y quilting telas trabajo con telas de algodón y bueno hoy 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 comienzo una mini serie acerca de este camino de mesa que está aquí encima aquí detrás de mí y bueno te invito a suscribirte al canal es sumamente fácil darle donde dice suscribirse va a aparecer una campana si no aparece la campana porque youtube constantemente está cambiando la manera de cómo maneja él todos sus o sea todas estas cosas para uno suscribirse este si no te aparece la campana dale también a la campana y si te llegan a preguntar cuántas veces quieres que youtube te informe pues de mis notificaciones definitivamente si te llama la atención este arte y por supuesto me entiendes y te gusta la manera como explico y los proyectos que les ofrezco definitivamente dale que todo el tiempo y si puedes administrar y usar youtube por la aplicación original de youtube es mejor un poquito más confiable todo este proceso de avisarte etcétera etcétera y bueno vamos en estos días voy a estar trabajando con ustedes con estas exquisitas lo único que le falta es el aroma definitivamente porque el dibujo es extremadamente real no estoy segura si son telas pintadas digitalmente pero ya en unos minutos les voy a enseñar las telas de cerca y bueno la colección pertenece es esta que está aquí pertenece a norcott fabric y la pueden encontrar en línea con el nombre de café culture café cultura y definitivamente el café es una cultura café culture que así se llama esta colección no es muy grande consta de dos paneles uno está aquí detrás el otro no lo tengo para enseñarse lo tendré uno el miércoles si dios quiere y porque ya lo usé en el camino de mesa consta de dos paneles y quizás seis de las majoritas las contamos un poquito más este de la colección y bueno nuevamente este es el nombre y como ustedes ven ahí aquí está este es el nombre de la colección déjenme apagar mi campana porque ya me avisó que pasaron los cinco minutos de salud yo tengo mi tablet aquí debajo donde estoy viendo y tengo la el feedback pues de la transmisión así se llama la colección este es el nombre de el diseñador o diseñadora creo que es diseñadora nina y el fabricante se llama norcott estas telas son 100% de algodón y ya en unos minutos en unos segundos les voy a enseñar la colección completa he decidido ir con calma este sin apuro y hoy en particular les voy a decir las cantidades de piezas que van a necesitar si ustedes desean hacer un camino de mesa con este diseño por supuesto no tienes ajuro y porque si utilizar las mismas telas que estoy utilizando yo o hacerlo con esta misma colección creo que este camino de mesa que fácilmente se puede transformar en un edredón o en cualquier otra cosa que tú necesites o cualquier otro proyecto este tú lo puedes realizar con cualquier combinación con cualquier colección puedes utilizar paneles puede que no utilices paneles creo que es ideal para estas telas que los dibujos son grandes donde si hacemos cosas muy pequeñitas perdemos la gracia de la tela pues porque simplemente el dibujo no se va a apreciar y este y ustedes saben que en el mercado o en las tiendas ustedes pueden encontrarse con múltiples colecciones o múltiples telas que quizás llama tu atención y si tienes en casa ya ahí en tu colección o en tu depósito o en tu propia tienda en tu casa este tipo de tela bueno quizás este diseño te sirva ok es básico es voy a estar hablando de cosas que son simplemente básicas en el patchwork y quilting vamos a estar realizando lo más complicado que vamos a hacer es este 9 parches es un bloque que cuidadito si no es el más básico el más elemental el más usado en este arte y no es otro que 9 parches y así es como se llama también le dicen 9 patch o 9 parches en español así es como yo lo identifico en el canal y se le denomina 9 parches porque simplemente tiene 9 cuadritos 1 2 3 3 y 3 son 9 ok y no necesariamente siempre va a quedar vamos a estar obteniendo un cuadrado pero generalmente cuando lo estamos utilizando generalmente luego de unir los 9 parches o los 9 cuadrados este nos queda un cuadrado ok en este caso este cuadrado este este bloque va a ser la misma medida alrededor no se preocupen que ya vamos a hablar de medida y luego de las cantidades de tela que les voy a estar diciendo para obtener este camino de mesa que mide 18 pulgadas en esta dirección por 42 pulgadas de largo 18 por 42 pulgadas ustedes fácilmente estas medidas las pueden transformar en centímetros y adaptarlas ajustarlas y también realizar su camino de mesa en centímetros si es que se te hace más fácil o es lo único que tú entiendes ok en el canal yo no dedico tiempo a estar dando equivalencias ni nada de equivalencias ni nada de eso porque este desde que comencé a hacer este arte me tocó acostumbrarme a trabajar en pulgadas y bueno quizás para muchas personas que no es su agrado quizás eso es lo que más negativo pueden encontrar aquí en el canal es que yo no te doy las medidas en centímetros sino que todo lo que comparto lo comparto en pulgadas más sin embargo es posible que puedas hacer tus mismas cálculos tus mismas aproximaciones porque no van a ser exactamente las mismas medidas y bueno y al cambiarlo a centímetro este camino de mesa puede que te vaya a quedar un poquito más pequeño o un poquito más grande para que puedas trabajarlo con medidas completas ok entonces básicamente el bloque principal es este que está aquí y luego lleva del mismo tamaño del 9 parche lleva bloques o cuadrados que son de uno de los paneles del segundo panel este primer panel hay otro panel y también lleva cuadrados de la colección voy entonces a colocar mi algo que iba a decir cuando agarré este luego de las medidas de las cantidades de tela que les voy a decir este ustedes con la cantidad de piezas que yo les voy a mencionar ustedes van a poder lograr hacer el tope completo del camino de mesa no está incluyendo no estoy incluyendo ni el ribete ni el reverso por supuesto estamos hablando del tope el frente y te va a sobrar este esta pieza que está aquí que tú verás si las dejas separada o simplemente lo terminas de formar ok entonces por eso es que lo tengo aquí solitario y por ejemplo con este bloque lo podemos fácilmente transformar en un posataza o dejar los retacitos para otra ocasión por supuesto es una colección que habla a gritos del café el nombre lo dice este no vamos a estar encontrando otra cosa sino todo lo referente a café déjenme poner la media hora de la clase y cuando mi tableta me avise que la clase terminó entonces será será el mejor momento si desean comunicarse conmigo o hacerme alguna pregunta sobre todo especialmente en la clase de hoy entonces será el momento oportuno ideal y perfecto para comunicarse conmigo mientras tanto lo siento pero no puedo estar pendiente también del chat déjenme acercar aquí porque antes de empezar quiero enseñarles las telas ok y vamos a contar primero lleva uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve telas o sea nueve diferentes diseños y dos paneles ok es la colección en total y en la colección van a encontrar esta tela que parece que parece yute y me imagino que Nina cuando estuvo diseñando esto pensó en estos sacos de yute o bolsos de yute o no sé cómo le dirán ustedes yo los conozco como sacos donde por lo general se almacena o se transporta el café y son hechos de esta de esa tela de ese material que yo lo conozco como yute bueno esto es una imitación prácticamente perfecta y de esta tela con este dibujo viene la crema y viene el marrón mediano podríamos decir miren esta tela lo genial que es y díganme si en verdad esto no sucede cuando uno sirve el café y se derrama alrededor de la taza por lo que sea siempre si uno no se da cuenta automáticamente vamos a tener en nuestra superficie si tenemos algún mantel o tenemos algún trapito lo que sea señores esto es lo que queda marcado y yo cuando vi esta tela yo dije wow o sea el detalle de haber pensado inclusive para diseñar el efecto de una taza de café cuando tiene el café chorreado este que lo mancha ok y este es como un mostaza y está en un fondo que es veteado por supuesto vienen dos telas una con fondo claro y otra con el fondo oscuro no es negro es un marrón oscuro un café oscuro bastante fuerte y por supuesto no tengo que explicarles que son los granos de café en la marrón oscura el grano es un poquito más grande en el grano es un poquito más claro y luego vienen las que yo he nominado porque si ustedes ven como las tengo aquí organizadas que se las he ido enseñando primero coloqué como decir las que pueden pasar como unicolor no son de unicolor pero pueden pasar como unicolor luego esta que es la única que hay y viene en este tono y después estas dos de los granos y cuando diseñé este camino de mesa pensé automáticamente utilizar esta de fondo y luego estas cuatro que están aquí son las que forman parte del nueve parches ok nueve parches y en el camino de mesa final yo utilicé esta de los granos de café grande lo utilicé para que fuera el ribete entonces esta primera serie que ustedes ven aquí son las que voy a estar utilizando en el nueve parches con este que va a ser lo que yo llamo el fondo ok vamos a ponerla aquí luego vienen estas que yo considero que son las telas principales no tienen una sola tiene en mi opinión tiene estas cuatro y bueno aquí comienzan los dibujos espectaculares de las tazas de café y por supuesto está que si capuchino está el café frío el café negro el con leche con crema porque como estaba diciendo hace ratico el café es una cultura que cada país tiene su propia esencia su propia cultura inclusive sus propios nombres para llamar los diferentes clases de café que hacen en venezuela hay yo no voy a decir que miles pero hay muchos nombres para los diferentes tipos de café y cada inclusive como cada región del país tiene su manera de identificar ese café por ejemplo el café con leche el café con leche no es simplemente café con leche el café con leche tiene múltiples nombres porque el café con leche puede ser más leche que café o puede ser más café que leche entonces de ahí se de ahí se denominan múltiples nombres para diferentes intensidad de café por supuesto esta es una tela que es para los amantes de café o los que les gusta el café por ahí hay uno que otras personas media media de otro mundo que no le gusta el café y en mi opinión siempre he dicho no sé si ustedes están de acuerdo conmigo no tienen mucha mucha lógica pero si el café supiera como huele sería súper 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 mejor el olor del café no concuerda con su sabor es mi opinión pero en fin el olor es delicioso díganme en la mañana cuando uno se levanta y uno cuando están colando café ese aroma sobre todo ese café fresco es espectacular en fin esta es la primera y está con este dibujo viene en dos tonos viene con el café súper oscuro casi aquí yo diría que esto es más bien como un color carbón que este fondo que está aquí es el mismo que tiene el panel que está en la pared y este con el fondo claro que es la misma tela esta misma ok este mismo fondo pero también tiene los granitos vienen estos dos y esta que es quizás la más espectacular que es una foto desde arriba viendo todas las espumas y todos esos dibujos espectaculares que recientemente los baristas así le dicen baristas perdón baristas los que están en estas tiendas especializadas donde hacen café le dicen baristas y ellos hacen estas obras de arte con la espuma increíble a mí me parece esta tela increíble y esta que es bastante oscura casi negra también y bueno tiene diferentes nombres tipos de café y bueno las mismas tazas entremos entonces en materia para las personas que quizás ya estén preguntándose si voy a tener kit disponibles para hacer este camino de mesa si voy a tener kit disponibles ok y en el kit vas a tener todas las telas necesarias incluyendo el reverso y el ribete para hacer tu camino de mesa lo único que vas a necesitar es la guata o el relleno ok y independientemente que trabajen o no trabajen con un kit yo definitivamente les voy a recomendar almidonar las telas en especial para aquellas personas que están comenzando ok si tú eres nuevo si tú apenas estás iniciándote aquí este tener las telas almidonadas te va a ayudar a obtener más rápido mejor precisión ok y las personas que compren el kit tranquilamente tranquilamente pueden almidonar todas sus piezas yo no almidonó ni el reverso ni el ribete ok y para las personas que no compren el paquete entonces necesitarás anotar las siguientes cantidades de tela que voy a ir diciendo ok porque vas a necesitar tres tiras de la tela de fondo de dos pulgadas y media de orilla a orilla cuando yo hablo de tiras de orilla a orilla me refiero déjenme agarrar esta que está aquí me refiero de orilla a orilla ok estas las tengo también son de norcott y van a ser para otro proyecto la próxima semana ok y van a necesitar tres tiras de el color que utilicen de fondo de dos pulgadas y media de ancho de orilla a orilla luego van a necesitar de cuatro colores puedes poner cinco puedes poner seis mientras más variedad de telas utilices menos cantidad de cada color vas a necesitar pero las medidas que les voy a estar diciendo y las cantidades es en base a que voy a estar utilizando son estos tres estas cuatro telas que ustedes ven aquí ok entonces de la tela marrón oscura que va a ir en el centro de los nueve parches van a necesitar tres cuartos de tira de dos pulgadas y media y de las otras tres van a necesitar una tira de cada color de orilla a orilla de dos pulgadas y media ok y nuevamente con estas cantidades que les estoy diciendo con tres tiras de dos pulgadas y media de ancho por orilla a orilla de fondo tres tiras a b y c tres colores diferentes una tira de cada color de nuevamente dos pulgadas y media por de orilla a orilla y con tres cuartos de tira de la tela que ustedes deseen poner aquí en el centro tres cuartos de tira y de dos pulgadas y media de ancho ok luego las personas que compren el kit tú por supuesto baja si no compras el kit tú vas a estar trabajando los colores y la combinación con las telas que tú quieras por supuesto también lo pueden hacer con un retazo no no es no es ningún secreto que cualquier diseño ustedes lo pueden transformar y le pueden agregar o le pueden quitar o lo pueden poner más complicado menos complicado este pero las personas que compren el kit cuando lo reciban nuevamente podrán almidonar las todas yo estas este esto que está aquí es de un kit que ya está vendido y esta parte están almidonadas y ustedes van a recibir su pieza completa ok luego la van a almidonar almidón combinado con agua o cualquier almidón que ustedes ya estén acostumbrados a usar el almidón que tú uses para ropa en tu casa ese almidón te sirve para estas telas y luego cuando estén húmedas las van a planchar bien y después vas a sacar tres tiras de este trozo de dos pulgadas y media de ancho ok entonces dos pulgadas y media como necesito tres dos pulgadas y media por tres es siete pulgadas y media y estoy colocando mi horizontal de la regla de ocho pulgadas y media en esta dirección por veinticuatro pulgadas en esta dirección y esta regla que es bastante larga bastante grande no necesariamente yo recomiendo que uno iniciando este arte la tenga pero cuando tú tengas la oportunidad de comprarla es buenísima porque como ustedes ven aquí yo tengo la tira de orilla a orilla y nada más la tengo que doblar una sola vez y no tengo que volverla otra vez a doblar en cuatro porque esta regla me sirve y puedo sacar mis tiras con dos con un solo doblez eso también ahorra el que no que no tenga tanto este que sea más eficiente las tiras que voy a cortar ok entonces me guío con la horizontal aquí aquí me ayudó con mi tercera mano y aquí voy a cortar de este lado estoy cortando este trozo en siete pulgadas y media les recuerdo ya están almidonadas si tú no deseas almidonar no hay problema tú recibiendo tu kit tú puedes plancharlo y comenzar a cortar tus piezas si lo vas a almidonar si prefieres trabajar con las telas almidonadas tendrás que hacerlo antes de llegar a este punto y corto de este lado ok y ya este esta pieza que tengo aquí mide siete pulgadas y media ahora voy a buscar cinco pulgadas aquí cinco pulgadas cinco pulgadas alineo completamente y fíjense que yo la estoy tratando con cuidado y no la estoy abriendo y todo eso y moviéndola es demasiado brusco para que los cortes que acabo de hacer se me mantengan lo más derecho posible aquí está en cinco recuerden éste era de siete pulgadas y media ahora voy a cortar a cinco eso quiere decir que este pedazo que me va a quedar aquí es de dos pulgadas y media estoy utilizando el cortador de la compañía marteles lo ruedo un poquito hacia allá y ahora voy a buscar dos pulgadas y media porque esta tira que me quedo aquí es de cinco entonces la corto en la mitad y automáticamente voy a obtener las tres tiras que necesitan de dos pulgadas y media cada una ok dos de estas tiras dos de estas tiras las van a doblar van a colocar orilla con orilla luego el doblez lo van a alinear con no con la punta porque la orilla no la vamos a utilizar ok la vamos a alinear aquí y a dos de ella vamos a sacarle un cuarto ok fíjense que aquí tengo el doblez ok la estoy doblando en cuatro y voy a cortar aquí y estas tiras en este momento están más anchas de dos pulgadas perdón estas están ya a dos pulgadas y media las que están un poquito más anchas son ésta ahorita hablamos de eso ok y automáticamente voy a obtener tres cuartos de tira de dos pulgadas y de dos pulgadas y media a la segunda le voy a hacer exactamente lo mismo y corto de este lado y estos dos que están aquí los vamos a dejar a un ladito y ahora tengo estas dos ok y el último trozo lo van a volver a doblar en cuatro y están si la vamos a cortar y vamos a cortarla aquí y vamos a cortarla aquí la corta sin miedo ok y automáticamente van a tener uno dos tres cuatro cinco y seis pedazos de dos pulgadas y media por más o menos diez pulgadas de largo ok y dos trozos dos tiras largas de dos pulgadas y media por tres cuartos de la tira y cuánto es esta tira de largo señora mari bueno si de orilla a orilla las telas aquí son de 40 a 42 pulgadas de largo saquen ustedes la cuenta dividen ese entre cuatro y lo multiplican por tres luego déjenme hacer este primero les recuerdo que de la tela que va en el centro cortaron tres cuartos de tira verdad y estas que van en el kit son un poquito más anchas yo las almidono las plancho y luego las alinean y esta tira la vamos a rebajar a dos pulgadas y media si tú no estás almidonando absolutamente nada y estás trabajando con tus propias tiras entonces tú podrás cortar tus tiras directamente a dos pulgadas y media ok no tienes por qué cortarla más grande cortamos de este lado cortamos de este lado asegúrense de que esté bien alineada y buscamos aquí dos y medio dos y medio y cuando estén cortando tira otro dato que les doy yo tengo mi regla por ejemplo esta es de 12 pulgadas y media por lo menos no daría para este largo pero es de ancho de dos pulgadas dos pulgadas y media por 12 y medio y de ser un poquito más larga yo pudiera usarla ya tengo exactamente la medida de ancho pero mientras la regla es más delgada cuando uno está sacando tiras la tendencia que la regla se mueva se mueve es más ok entonces mientras la regla es un poquito más más gruesa le da como más estabilidad a el corte a la regla y que cuando uno hace el movimiento para cortar la tira la regla es más estable cuando la regla es más delgadita o casi del mismo delgadito de la tira estoy hablando de las tiras la tendencia es que hay más inestabilidad otro dato que les dio ok y aquí ya tenemos entonces la tira de tres cuartos de tiras de orilla a orilla y de dos pulgadas y media y la vamos a poner ahí a un ladito luego las otras tres o los otros tres colores vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a rebajar el fíjense que uno juega cuando uno le pone la horizontal aquí uno tiene que jugar y mover la regla porque la idea es que tenga suficiente tela de este lado y de este lado para que cuando cortemos de verdad tengamos una tira de dos pulgadas y media de ancho la volteamos con mucho cuidado el empujo con el borde de la regla ubico aquí ubico aquí pongo aquí el corto vamos y ésta d la van a doblar de orilla a orilla luego la vuelven otra vez a doblar en 4 y vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí y esto mismo lo van a hacer con esto si quieren pueden también otra manera vamos a enseñárselo de otra manera ponemos aquí quizás no tengan la regla larga para cortar las tiras tan largas y en esta oportunidad vamos entonces a cortar nos va a llegar hasta aquí el borde aquí está el doblez aquí está la otra orilla vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí y aquí van a tener cuatro ves por ejemplo con esta regla vez ella da el ancho porque este ancho es de dos pulgadas y media pero si yo trato de cortar estas cuatro capas de tela que tengo aquí con esta regla la tendencia es a que se me mueva entonces si yo busco mi otra regla que es un poquito más ancha me va a dar más estabilidad ok y aquí tengo de este lado tengo de este lado aprieto aprieto recuerden que todas estas todas las tiras tienen que estar a dos pulgadas y media de ancho y aquí esa es otra manera de cortarla vamos a repetir igual aquí alineo aquí alineo aquí alineo aquí alineo y estoy haciendo esa alineación con esa esta orilla porque esa orilla no va a ir en el trabajo aquí le pueden hacer así luego nuevamente vamos a buscar aquí aquí y siendo una regla más corta no necesito utilizar la tercera mano sino que tengo bastante estabilidad con mi mano si tú sufres de artritis o algo así definitivamente recomiendo que cada vez que vayan a cortar así sean piezas pequeñas ayúdense con algo bien pesado una lata de frijoles una lata de de tomate un kilo de arroz lo que sea lo pueden poner aquí y eso le da estabilidad ok y en este momento van a tener cuatro tiras vamos a decir tela a cuatro tiras tela b esta tira nuevamente la corte de orilla a orilla cortada en cuatro tela c ok ok y tenemos esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí que a b y se vamos a ponerlo aquí y ya yo me imagino que más de una persona sabe lo que van a hacer con estas dos largas porque en el 9 parche la característica del 9 parche es que no lo vamos a estar haciendo uniendo cuadritos con cuadritos por supuesto ustedes lo pueden hacer con cuadritos si estás trabajando con puros retazos y lo que tiene son pedazos pequeños por supuesto que el 9 parche se puede armar de su o sea uniendo cuadro con cuadro ok cada uno de estos cuadros es de dos pulgadas y media los unes y también vas a obtener la misma figura al final pero trabajar el 9 parche con tiras es más fácil es más rápido y también tienes más garantía de precisión ok entonces y la característica del 9 parche es que la fila 1 es igual a la fila 2 y si ustedes aprecian aquí la fila 1 y la fila 3 perdón tiene tela color 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 y fondo en el medio de la color de la color fondo en el medio pero el centro es fondo fondo color ok y como en el caso que acabo de diseñar decidí utilizar la tela que era más oscura en el centro y todos los centros son iguales entonces por eso es que necesitan tres tiras de este tamaño y está este primer set porque el 9 parche lleva dos set o grupo a y grupo b grupo a podemos decirle que es este que está aquí que es fondo fondo tela oscura tela oscura y fondo ok y el segmento b o el grupo b que la combinación es tela fondo tela entonces este que está aquí simplemente lo vamos a unir en línea recta no sé si hoy de tiempo para que lo unamos entonces este es el grupo vamos a decir grupo a o sección a la voy a dejar aquí a un ladito y luego se acuerdan que tenían estos pedazos de fondo con estos y como son tres lo que yo hice fue simplemente trata de no repetir la o sea color fondo color diferente o sea ninguno de mis grupos llevo las dos estas dos telas que fueran la misma ok entonces aquí ya tenemos un primer grupo necesitamos ahora podemos vamos a colocar este con este vamos a tratar de mezclar lo más que podamos no es mucho la mezcla que vamos a obtener porque apenas son cuatro telas tres telas las que estamos tratando de agrupar aquí tengo otro aquí tengo otro aquí tengo otro y aquí tengo otro ok necesitamos hacer uno dos tres cuatro cinco y seis grupos seis grupos b color fondo color entonces este podemos ponerlo aquí con esta todavía no tengo que esta está con esta 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 está con esta ahora aquí vamos a colocar este con este también hasta ahora no he repetido este sí está repetido ya porque este está repetido aquí ok ahora vamos a colocar granitos con este ok y mancha con granitos ok ustedes si quieren pueden combinarlo de otra manera no creo que haya muchas combinaciones por el límite de la variedad creo que ahí los tienen todos verdad está este grupo está este grupo está este grupo este este y este ok por si acaso si le quieren sacar las personas que tengan la intención de comprar el kit déjenme ponerle ves por ejemplo estos dos son iguales y lo importante es que el orden siempre va a ser color fondo color 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 fondo 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 color y así ok entonces unimos ponemos este aquí este aquí y normalmente yo lo que hago es esto que ustedes me están viendo hacer así así y ya los tengo organizados porque el paso que sigue es coser estas tiras déjenme ver cuánto tiempo queda porque si no queda déjenme subirlo aquí para que puedan verlo vamos a ponerlo un poquito hacia ok aquí aquí ahí pueden ver y fíjense preguntas señores más a tiempo imposible pueden hacer preguntas por favor con letra mayúscula allí le pueden hacer una captura de pantalla ok y antes de empezar a responder preguntas para esto son las piezas que necesitamos para el 9 parche ok en el kit cuando ustedes reciban su kit van a encontrarse con por ejemplo esto lleva una tira de esta tela porque de esta tela le usé dos cuadrados de la tela con los cafés usé dos cuadrados de la tela del reverso usé uno y de esta tela utilicé uno ok y estas en particular me quedaron de mi camino de mesa ya estos dos cuadrados están almidonados y ya ahorita les voy a hablar y del del panel de porque en el panel vienen estos dibujos del café si alguien quiere ver los paneles este subí un un mini video en el canal el fin de semana y también publiqué la foto están las fotos en mis páginas de instagram y de facebook y también ahí pueden apreciar los dos paneles de todas maneras el miércoles si Dios quiere se los voy a enseñar de cerca los dos en fin de uno de los paneles saqué los cuadrados ok y bueno en el kit van a llevar cuatro cuadrados que son del panel y llevan estas piezas que son de las telas ok que van a hacer nuevamente si deseas almidonarlo puedes almidonar todas las piezas y fíjense aquí está el ribete y aquí está el reverso pueden almidonar todas las telas y luego que las almidones creo que esto ya está recortado al tamaño no no está ok luego que las almidones todos todas estas piezas todos estos cuadrados tienen que medir la misma medida que o el mismo tamaño que el nueve parches ok y este nueve parches trabajándolo con cuadrados o tiras de dos pulgadas y media al final este nueve parches es de seis pulgadas y media por seis pulgadas y media entonces estos estos cuadrados que van intercalados con el nueve parches tienen que ser también de seis pulgadas y media yo tengo mi regla cuadradita de seis pulgadas y media que es una también de las que yo siempre les recomiendo que definitivamente es súper útil van pueden también cortar una tira de seis pulgadas y media o si tienes algún retazo eso sí tiene que ser mayor de seis pulgadas y media y luego lo que van a hacer es rebajarla y cortarla a la medida exacta ok y con el panel que es quizás un poquito más un poquito más complejo que con una tela porque esta es parte de la tela que van a hacer las personas que compren o que quieran utilizar esta misma colección voy a hacérselo por el lado revés porque voy voy a marcar segundo entonces van si preferiblemente tengan su regla de seis y medio por seis y medio y prácticamente lo que vamos a hacer es fácil o tratar de sacar el punto focal principal del dibujo y fíjense que los paneles son como estos estos restaurantes o cafeterías que tienen en pizarras oscuras y marcan con tiza es lo que por eso es que se ve como el efecto manchado y lo que yo hice fue tratar de dejar el mismo espacio aquí aquí debajo aquí a la derecha a la izquierda por ejemplo aquí está un cuarto aquí está un cuarto esto es lo más lejos esto es lo más lejos definitivamente de aquí a aquí la regla debe ir aquí y de aquí arriba aquí tengo un poquito menos de media pulgada aquí tengo algo más de media pulgada entonces la voy a subir a media pulgada fíjense de aquí a aquí hay media pulgada de aquí a aquí hay media pulgada y yo diría que voy a marcarlo porque esta tela no está almidonada y la persona que está comprando este kit es posible que los vaya almidonar entonces esta tiza no le va a afectar en lo absoluto porque lo que acabo de marcar sería donde yo cortaría el panel para usarlo en el camino de mesa lamentándolo mucho se pierde el lado si alguien quiere diseñar o utilizar este este panel y para no perder esta parte blanca también pero ya será otro diseño otro tamaño etcétera etcétera pero si quería enseñarles cómo es el procedimiento para cortar por ejemplo este que es parte de un panel que es largo yo aquí ubicaría mi regla al ras y luego más o menos la misma distancia para acá la misma distancia para acá y cortaría esto sería retazo esto que está por aquí afuera sería retazo ok y los paneles son diferentes dependiendo cada cada kit te va a tocar una parte quizás diferente del panel largo pero en línea general son las mismas telas y el efecto final que es lo más importante es el mismo ok déjenme devolver esto para acá vamos a ver si tienen preguntas y el miércoles cosemos les informo que mi máquina está le están haciendo el servicio me dijeron que son como seis semanas que seis semanas es como todo todo está afectado increíble yo creo que los técnicos de máquina o estos lugares o estos señores que arreglan máquinas son como los carpinteros ustedes no se han dado cuenta bueno a lo mejor hay personas que me siguen son carpinteras disculpen pero es la verdad bueno por lo menos las experiencias que he tenido de cerca con carpinteros y he escuchado de gente carpintero se dan una bomba para terminar un trabajo señores tienen preguntas por favor voy a revisar si Rina M Marín como estás Rina precio del kit porfa por mensajería privada Rina Marín Rina M Marín déjenme ver por aquí Carla Montero me está preguntando de cuánto es mi regla creo que lo dije cuando es de 8 pulgadas y media por 24 pulgadas y media 24 creo que es lo más largo en regla que hasta ahora los fabricantes de estas reglas han hecho si alguien tiene a su alcance hacerlas con acrílico mandarlas a cortar específicamente por supuesto tú pudieras hacerla un poquito más larga y yo creo que las compañías que son que están relacionadas pues con los Estados Unidos y este mercado que es bastante grande de patchwork y quilting de telas y de herramientas etcétera etcétera las han diseñado pensando en el ancho de las telas aquí y recuerden que las telas aquí son de 1.10 lo que se conoce en nuestros países de 1.10 no doble ancho sino de 1.10 por lo general en nuestros países las telas son de 1.50 de 1.60 de ancho aquí no aquí son de 1.10 entonces estas reglas están pensadas y diseñadas para que cuando uno las dobla ¿verdad? tú lo colocas y por supuesto porque como son angostas este largo te da más que suficiente para cortar la tira completa en el momento que la industria comience a cambiar y que si es posible las telas las comiencen a ser un poquito más anchas definitivamente las compañías también quizás se van a ver obligadas a hacer las reglas más largas pero básicamente ese es el tamaño por muchos años yo trabajé con la de 6.5 por 24 hasta que pude obtener la de 8.5 que es más ancha por 24 creo que hay una de 2.5 por 24 inmensa inmensa y si es más pesada que les estaba diciendo hace ratito el beneficio de que la regla sea un poco más grande para cortar nuestras tiras déjenme revisar aquí cuando dije varias personas han preguntado por el valor del kit normalmente yo me como o sea yo hablo todos los detalles de envío y valor del kit por privado entonces si alguien está realmente interesado en saber y querer comprar el kit bueno tienes que dar ese paso extra ¿cuál es ese paso extra? comunicarte conmigo por privado en mis páginas de Facebook e Instagram mi mundo en telas o por un email y yo con mucho gusto te atiendo y te doy todas las especificaciones ¿ok? Carmen está preguntando ¿para el camino de mesa se necesitan 11 parches? sí se necesitan 11 bloques de 9 parches 4 bloques de panel y 6 bloques de tela o cuadrados ok entonces 11 bloques de 9 parches 4 bloques o 4 cuadrados del panel y 6 cuadrados de tela los 9 parches y todos los cuadrados tienen que ser de 6 pulgadas y media Olga de la Rosa me está diciendo señora Mari yo también trabajo en pulgadas pero aquí en Canarias se venden centímetros o metros unas son de 1.10 centímetros y una de 1.50 ¿cómo averigua lo del orillo al orillo? bueno yo estoy utilizando de 1.10 y te estoy dando estas cantidades también al inicio cuando les estaba le estaba haciendo referencia a las cantidades de tela dije si tú vas a trabajar con telas más anchas al ser la tela más ancha automáticamente tú tienes más tela necesitas menos cantidad de tiras y porque voy a necesitar menos cantidad de tiras porque tus tiras van a ser mucho más largas que las que yo estoy cortando ok entonces mis cantidades están basadas a telas de 1.10 o de 42 pulgadas de ancho de orilla a orilla tú trabajas con telas más largas vas a necesitar menos cantidad de tiras porque tú vas a tener más tela ok y entonces si trabajo con tiras de 1.50 ¿cuántas tiras voy a necesitar? ok vas a necesitar agarrar tu calculadora un lápiz y con las cantidades y las medidas que ya sabes cuántas piezas lleva el camino de mesa tú vas a hacer tus cálculos y vas a saber cuánta menos cantidad de tiras vas a necesitar o sea ustedes tienen que hacer la tarea y ustedes mismos averiguar porque también otra persona que no trabaje con tiras de orilla a orilla y cuántos retazos necesito todo va a depender de la cantidad y la variedad de retazos y colores que tú quieras colocarle al camino de mesa Patricia Sánchez Maestra Mari ¿podemos usar el jelly roll para las tiras? sí porque son de dos pulgadas y media ok lo que es que si las almidonan bueno quizás hagan una prueba y vean que no se les vaya no deberían encogerse de ancho pero la tira tiende a afectarse pero por supuesto el nueve parche tranquilamente lo puedes hacer con tiras de estas precortadas de dos pulgadas y media eh magnén 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 tía show es no Pepe y yo solo he comentado ya se nota que soy nueva no sé qué sería lo que tú escribiste si quiere lo puede volver otra vez a escribir Alicia Brasesco dice hola tiene tela de fondo el kit gracias un saludo en el kit viene el fondo ok en el kit hasta ahora las telas que tengo de la colección son para los kits y el kit trae todas las telas que necesita eventualmente que ya no tenga más o sea no tenga de alguna a la para completar algún kit eventualmente durante el año en alguna de las ventas es posible que ustedes vean que esté ofreciendo las que me hayan quedado ok costal maría emilia jaramillo bernal está diciendo señora maría la tela que imita el yute se llama costal así también creo que en colombia le dicen así ok gracias maría emilia costal ok olga carmen le está diciendo a olga de la rosa la tela de 1.10 te da 43 pulgadas y la de 1.50 da más o menos 59 pulgadas ok la que nosotros usamos aquí yo todas mis cuentas cuando yo estoy calculando yo calculo 40 porque a la hora del té luego que uno las almidona ella se va a encoger de orilla a orilla y se reduce a 42 42 y medio 42 a veces hasta 41 y medio no necesariamente de verdad vienen todas de 43 pulgadas ya no creo que haya ya telas de 43 pulgadas de ancho honestamente creo que no este todos lo están reduciendo o el mismo precio o más caro en fin ok creo que no hay más preguntas entonces si no hay más preguntas nos vemos el miércoles estoy revisando otra vez hacia arriba a ver si Nora Velázquez señora Mari que valor tiene el kit como lo puedo adquirir si me encuentro en Colombia nosotros hacemos envíos a Colombia tienes entonces Nora si te interesa comunicarte conmigo por privado y yo con mucho gusto te atiendo y te doy todos los detalles de todas maneras para las personas que quizás no son asiduas al canal o están empezando a conocerme yo hago una venta de telas una vez al mes y ese viernes porque es un viernes este doy ahí cuando yo hago mi venta ahí yo doy los precios del valor de las telas como están esa semana y hablo con muchísimos detalles de los envíos etcétera etcétera y las diferentes opciones que ustedes tienen si alguien quiere comprar el kit y le interesaría quizás comprar otras telas para aprovechar mejor el valor del envío bueno yo te recomiendo que veas la última venta está en mi canal simplemente tienes que buscarle un poquito más abajo y allí puedes ver más o menos lo que está todavía disponible y los precios que están son válidos ahorita hasta la próxima venta que será el último viernes de abril y fácilmente pueden combinar ok hay muchas opciones pero hacemos envíos a todas partes pero todos los todas mis compras las manejo de la misma manera por privado un email mi mundo en telas arroba jomel.com o mis páginas de facebook instagram mi mundo en telas no tengo página web no tengo un personal que te va a estar atendiendo cuando tú te comuniques con nosotros conmigo van a estar hablando ok en fin leila dice yo soy adicta al café caliente y helado me fascina díganme el helado de o nieve no sé cómo le dirán seguro el helado nosotros en venezuela le decimos helado barquilla todo eso le decimos helado en méxico creo que le dicen en nieve de café es una delicia pero nos tiene que gustar el sabor del café pero repito si el café supiera cómo huele sería aún mejor mejor ok nos vemos el miércoles con el favor de Dios muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente si es la primera vez y te llama la atención trabajar con telas y telas de algodón y hacer todas estas cosas que es la creatividad infinita te invito a suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito y bien fácil le das aquí luego le das a la campana y si te preguntan yo recomiendo que pongan todas para que no se pierdan nada de todas maneras lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde hora centro de los Estados Unidos la clase comienza dura aproximadamente 30 minutos pero la transmisión dura una hora así que por allí también pueden anotarlo en su agenda repito las personas que estén interesadas en comprar el kit tampoco es que tengo múltiples y miles y miles de kits los kits son limitados deberán comunicarse conmigo por mensajería privada en las páginas de Facebook Instagram Mi Mundo en Telas o por un email mimundoentelas arroba jomel.com y yo con muchísimo gusto te doy toda la información que tú necesites chao nos vemos el miércoles besos abrazos a mapuches doble